Se vienen cositas, se viene especial E3. No E3. Doritos Summer Game Fest. Este es peor que Dallas. Tiene más ego que Dallas, el cabrón. El creador de los Game Awards. Perdona, jefe, perdón. Cómo le gusta, ¿eh? Flexear. Tampoco vacío el sitio. Tiene un montón de juegos super guays. Voy a enseñar, venga, va, va. Gio. ¡Uh! ¡Ah! ¡Oh! No hay mucho entusiasmo hoy, ¿eh? Está la gente fría, ¿eh? ¡Uh! ¡Uh! ¡Dardo a Microsoft! ¡Dardo a Microsoft! Y a Sony. Palwall es un asset flip, ¿sabes? ¿Sabes? Palwall es una mierda, ¿sabes? Palwall no se va a acordar nadie este año. Y yo me gasté el dinero tontamente, ¿eh? Tontamente me lo gasté, ¿eh? Pensando que me iba a gustar. Es importante para la gente pequeña. ¿Cuánto vale cada minuto? Me dio un millón de dólares. Toma, a chuparla. A chuparla. ¿Quieres anunciarte? Págame, gilipollas. ¡Ah, coño! Lo de New. Pero escúchame, ¿eh? ¿Por qué no anunciar en el showcase eso? Mierda, como una casa. Lo dice un Adventure Lego, tío, pero... Claro, lo sacan para Switch también. ¡Guau! La gente. ¡Guau! ¡Lego! ¡Guau! Tío. ¿Cuánto pagará PlayStation para salir el primer juego, eh? Stone Banner. Pero bueno, eso sería una colaboración con otras cosas, ¿no? Ocho players cooperativo. Ya sabes, mierda, ¿dónde pongo? No more room in hell 2. Early access Halloween 2024. Eh... ¿Quidditch? ¿Quidditch qué? Con Avalanche es... Sacáis el juego de Harry Potter y le vendemos los derechos a otra empresa para que saque el juego de Quidditch. A tomar por culo. Saco el doble rendimiento que en un juego si hubiera metido el Quidditch en el original de Harry Potter, ¿sabes? Tontos no son, ¿eh? Los de Warner. Es decir, los derechos... ¿Cuánto les habrá costado los derechos, ¿sabes? Para tener que hacer estas cosas, ¿eh? Pues se copian todos de Let's All Company, ¿eh? Es increíble, ¿eh? Lo que ha conseguido Let's All Company. Han modelado un porro en tres dimensiones, ¿en serio? Si es una aventura tipo Uncharted te la compro 100%, ¿eh? O sea, vamos, dámelo otro... Me lo fumo aunque sea de Ubisoft. Mira que Ubisoft... No me gusta nada. Massive. Massive Entertainment es el estudio... Que es dueño de Ubisoft. Que es el que trabaja para hacer el juego. Yo os voy a traer en nada al canal un juego que vais a flipar, ¿eh? Yo creo que nadie lo recuerda. Bueno, probablemente vosotros que sois menores no vais a tener ni puta idea de qué juego es. Pero va a sorprender, ¿eh? Y es de este estilo. Populous 4. Molaría, ¿eh? En verdad. Civilization 7. Es que de verdad... Este es de Take-Two, ¿no? O me he fumado un porro de ese culo, ¿no? CGI version, pero... Estaba haciendo un trailer CGI, ¿no? Para venderlo, supongo. ¡Dios! ¡Qué gráficos tiene! ¡Dios! ¡Se le ven los pelos al mono! Me molaría, tío, un Dark Souls de disparos, ¿eh? Pero un Dark Souls de verdad, ¿eh? O sea, igual que Dark Souls, pero de disparos. Full disparos. Pero no existe. Es que eso no va a pasar, tío. ¡Ojalá! Es que realmente... Un... Un Souls de disparos es más parecido, no tanto al Remnant, que yo sé que me lo dices por lo que... por cómo funciona el Remnant, sino más a un Gears of War, ¿sabes? Pero metiéndolo en el rollo de Souls. Claro, aquí lo que mola es... Los combates molan, pero la excusa también es ver un poco el anime, ¿no? En sí, ¿no? Del juego. Es como en persona. En persona es lo mismo, ¿no? A ver, por poder... Supongo que puede salir hasta en Nintendo Switch, ¿no? Me probé este... Uy, pues no ponen play, ¿eh? En el anuncio. Han pagado las compañías, ¿eh? Para que no salgan los lobos de la competencia. Es increíble, tío. Increíble, tío, esto. La playa de Peliconsas sigue más vigente que nunca. Un juego VR de Batman. Chúpame la polla. Vamos a jugar a los Batman. No hubiera molado, tío. Es que, de verdad, cuando veáis los Game Pays, cuando estemos jugando a... a los Batman Arkham... Es que os vais a dar cuenta de lo bueno que era Rocksteady haciendo esos juegos, tío. Es que, además, la gracia de un superhéroe... La gracia de un juego de superhéroes es que veas al superhéroe. No que seas tú el superhéroe... O sea, que no veas tú la imagen desde los ojos del superhéroe porque no ves el superhéroe. O sea, la gracia de Spider-Man es ver el traje de Spider-Man. La gracia de Batman es ver el traje de Batman. Si no lo ves, qué gracia tiene. Pero, tío, nadie me ha dicho que íbamos a ver series de anime, tío. Ah, un fantasma... ¿Fatal Fury con Street Fighter? No jodas. Mr. Wilson, Terry, Elena y Mike. Pues vale. Rogue Life, Cooperativo, Hagan Slash. Ya no me lo han vendido, tío. A mí no, por lo menos, eh. A mí me gustaba mucho pero Kaiten Kichi 3... Me lo follechen también bien de veces. Un doblaje con el idioma que tú has visto en la serie es que sería la polla. O sea, yo lo compraría solo por el doblaje, te lo juro, 100%. Todo con el mismo estilo de retroceso y de sensación de disparo de un puto Call of Duty, tío. Qué asco, eh. Hacer otras cosas, por favor. Hay más cosas en esta vida que un shooter, tío. Y si haces un shooter, haz algo... distinto. Hostia, como que hay en los frames ahí, eh. Madre mía. Joder. ¿Esto es... DLC del... del Amor Coned, o qué? Me echa a break. Joder, pero es una copia de Amor Coned, ¿no? ¿What? Es igual que Amor Coned. Si tiene el mismo... Cabrón. Te dije, cabrón. Ya, ya. Pero tiene el mismo... Como si mire el mismo sitio donde tú te configuras el Mecha es el mismo sitio que... Tiene el Dash. Bueno, 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 bueno. Vaya copia de Amor Coned 6. Ah, que Blumhouse Games es una... Es un... Han cogido un montón de estudios, ¿no? Y se han unido todos para hacer un... un único estudio, un distribuidor, ¿no? Y esta es la hija de Chucky, ¿eh? La hija no, la... La novia de Chucky. La novia de Chucky versión live action. O sea, que una persona tenga que explicar un juego de terror diciendo, no, es muy creepy, es muy... Te gana. O sea, tú, si tienes un vídeo, ya sabes, si es creepy o no. El resto del tiempo es como... Son tus palabras, no las mías, ¿eh? Si el Nintendo Direct anuncia la Nintendo Switch, ese tipo de juegos en Nintendo funcionan que te cagas, tío. Yo me lo compraría en una Nintendo Switch, ¿sabes? Y yo. Lo tendría para mejor jugar, echar una partidilla y tal, ¿sabes? Y pasármelo tranquilamente. Kingdom Delivery 2. Es el sucesor del The Witcher 3, ¿eh? Antes se diría mejor. Simulador del medievo, ¿eh? De Deep Silver. A mí me recuerda a un juego muy antiguo que se llama Mesías. Pinta un poco pochete, ¿eh? Gotti, 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 Gotti. Bueno, 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 bueno. Gotti ha asegurado 100%, ¿eh? No, no es panchito, es Bean. Esto es la polla, tío. Esto es Gotti, ¿eh? Mira, 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 mira. Y es que encima... Bueno, 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 bueno. Muertisimos. Ja, ja, ja. Es Max Payne, Max Payne versión Bean, ¿sabes? Tienes breakdance Primera persona Breakdance con pistolas Oleadas Juegos de barco Físicas Ninja Metal Gear Solid ¿Dos? Killer Bean Voy a apagar eléctricos ya Es como un app, pero De otra manera de contarlo Un app sin trolleos Me imagino que cada extremidad Es como un botón o algo así Probablemente Estos juegos salen caros, tío, solo por contratar a la gente que diseña Porque los diseñadores Tío, parecen sacados de Dreamworks o cosas de estas, tío Are you okay? Boro No tienes cejas, el pobre Tienes dos bicotes de Killer en la cabeza ¿Te imaginas poder trollear en la conferencia Mandando un trailer de Siendo un estudio de mierda? De una mierda absoluta Y ponerle un texto completamente distinto a Geof, tío, para que lo lea? Se da la polla Es que estas mecánicas están bien Pero tienen que Tienes que poder hacer lo que tiene la gala con ese NPC ¿Sabes? Y ese es el problema Que están muy limitadas a las acciones que te dejan hacer Música de flamenquita Flamenquito Este es de España Ese es Pizarro Pizarro Boss Ya hay gente que ha jugado a un alfa de este juego 100% Es que para los series hay que pagar derechos, tío Para los series hay que ponerle Para el trailer final Paga derechos, tío Y pones un temazo, ¿sabes? Hay tanto dinero en estas CGI Que hay veces que uno piensa y dice ¿Para qué coño te gastas tanto dinero en hacer la puta CGI de mierda? Si fuesen unos hematotipos de estudiantes americanos La de la izquierda sería La típica chica enrollada Que se va con los nerds y folla un montón Y el de la derecha sería el típico chico Que sabe mucho de matemáticas e ingeniería Juega Va a algún tipo de deporte en Estados Unidos, ¿sabes? Pero es muy nerd y muy intímido Y no folla nada Ah, bueno, es verdad El TV show de Among Us Es que, es de verdad Coger la franquicia Among Us y hacer un TV show No tiene sentido ninguno Pero bueno, está bien Buah, lo va a petar Si lo ha petado Star Wars Acolytes Imagínate esto Buah, lo va a petar seguro Yo dejé jugar al Sonic desde la Mega Drive O sea, imagínate, ¿sabes? Si me importa un poco Sonic Pues nada Yo he visto Dune 1 y Dune 2 Estas nuevas versiones Y he de decir Que me parecen aburridos las películas Pero aburridas Hasta decir basta, eh Menudo tostón de películas, tío Lentas, tío Además no puedo dar, tío Lo que entraría bien ahora Un Ghost in the Cell Juego de verdad Sin Cell Shading Aquí se han gastado el dinero En contratar a gente que anime Creo que creen estos dibujos Ves el Tyler S de anime Y ahora ves al gameplay Y dices, vale Fuck Ok Sería tan espectacular el anime Que prefiero el anime, eh Antes que el juego, la verdad Pues mira, la verdad Yo no Ni lo he probado Ni tengo intención de probarlo La verdad Van a anunciar La versión física del Tyler Wake Anda que ahora, ¿no? Ahora Posiblemente la Deluxe Edition Y si no tienes que pagar, ¿no? Hasta tres jugadores cooperativos, eh Tú, su novia Y el chico que se la folla ¿Esto qué es? ¿Una versión mala de The Office? ¿Son los de Skate? Mira, qué poca emoción con Powerwall Es que es normal, tío La gente de Nintendo Ahora mismo viendo el directo Diciendo, me cago en la puta Otra vez la voy a hacer, ¿sabes? ¿Qué van a denunciar de Valorant, tío? ¿Paystation y Xbox o qué? Aquí es raspar lo que puedan, ¿no? De jugar de otras consolas Si se llevan 200.000 dólares O lo que sea Bienvenido sea Al final Tendrá un grupo de gente Trabajando constantemente en el juego Como para no meter ahí A, yo que sé A un grupo de 50 personas Para hacer Los ports Juego de móvil Scam ¿Cuánto dinero ganarán las compañías De teléfonos móviles Para sacar estos juegos, tío? Que al final son juegos de... De farmeo de dinero De la gente, ¿eh? Porque tienen más Para sacarte el dinero Que de otra cosa Squad Buster, tío Es que es el típico anuncio Que te puedes encontrar En cualquier Cuando estás jugando Cuando estás usando Cualquier aplicación del teléfono ¿Sabes? Y es que sabes Que va a ser mierdón de juego Que te va a pedir 200.000 pavos, tío ¿No has hablado de Xbox? Madre mía Shazelle se va Se va a desesperar, Shazelle Por no hablar de su Xbox Quiero un anuncio más Da tiempo para un anuncio más Por favor Kojima Kojima Ah, el Phantom Blade Vale, vale Y una barra de postura, ¿eh? Igual que sé, Kiro Es más que Si todos son el mismo rollo No me mola tanto, la verdad Estrella el Blade Phantom Blade Eh... Sekiro Bueno, está bien Nos vemos mañana Con el Showkits de Xbox Xbox ¡Gracias! ¡Gracias!